... Bueno, Estefano, hoy recibiendo al coordinador del nuevo de la costa y también al ministro Maribel. Sí, sí, un gusto haber recibido al ministro, al amigo Carlos, que estamos siempre en contacto. Y, bueno, planteándole los problemas que por ahí surgen en nuestras colonias al ministro y se interesó en los problemas que uno tiene o lo que tiene la gente, mejor dicho, que son cosas que se pueden ir solucionando de a poco y, bueno, aprovechando la presencia de él y, bueno, agradecerle la presencia más que nada por esta visita a nuestra colonia. ¿Cuáles son, por allí, las problemáticas que tiene Colonia Macías y que ha planteado al ministro de esta estructura? Bueno, lo que veníamos diciendo, no es cierto, en campaña, lo que viene reclamando siempre la gente, que es el ripiado de las calles, que nunca se... Si bien se hizo alguna vez, mal se hicieron, bueno, ahora poderlo hacer bien y, bueno, le vamos a pasar los proyectos y le estábamos comentando también del agua potable para San Joaquín y agrandar la red de agua que está llegando muy poca a nuestras colonias acá también de Macías. Bueno, Carlos, días pasados, con la ministra de Salud, recorriendo la zona, hoy con el ministro de... Así es. La verdad que estamos muy contentos porque el gobierno de la provincia está pudiendo cumplir las metas que se ha propuesto en el marco del plan de manera integral, es decir, hoy tenemos la presencia de José que el año pasado cuando presentamos el avance del plan a toda costa pudimos corroborar que el 53% de los proyectos que tenemos comprometidos tienen algún grado de avance y de los cuales de esos 53%, la gran mayoría son obras de infraestructura. Y esos más de 1.200 millones de pesos que lleva el gobierno provincial invertido en la costa, 1.000 son de infraestructura, es decir, Ruta 1 en sus tramos completos, la Ruta 62, lo proyectado en tema defensa, los convenios que se vienen llevando con proyectos muy puntuales con cada una de las localidades, la Ruta 36 también que conecta Román con Vera. Y a su vez, también los proyectos del reto de los ministerios vienen marchando muy bien. Ustedes saben que el zanco de Colonia Macías era un compromiso que se venía trabajando ya hace tiempo, una necesidad que necesitaba una respuesta casi de urgencia y la semana pasada pudimos licitar la primera etapa de lo que es esa obra. Dos ministerios, salud e infraestructura, que se suman a un montón de otros proyectos de otros ministerios con los que estamos trabajando y que viene muy avanzado y que viene a dar cuenta la intención del gobierno de trabajar el desarrollo sustentable de la región de distintos aspectos. También pensamos en el Vuelvo a Estudiar, cuatro sedes del Vuelvo a Estudiar durante el 2017, 500 personas en este momento están terminando el Vuelvo a Estudiar a través de esa iniciativa del gobierno provincial. Estamos por empezar más de 18 capacitaciones en oficio ahora para el mes que viene en seis localidades de la costa, para 500 personas que se puedan capacitar. Digo, muy contento con lo que estamos logrando desde el gobierno, en conjunto con los senadores, con los presidentes comunales. El caso de Colonia Macías es un caso particular, digamos, ustedes saben que Cacho empezó en diciembre esta nueva etapa para la colonia después de 30 años de una misma gestión, de un mismo color político y que eso implica para los vecinos de Colonia Macías una esperanza, una ilusión de algunas cosas nuevas que se puedan sumar para su localidad y nosotros desde el gobierno de la provincia queremos acompañar ese proceso y estar presente para que eso se pueda lograr. Bueno, José, hoy ha habido tres comunidades de lo que es el Departamento Agrario, la está en Bessia y ahora Macías. Sí, y empecé al mediodía en San José del Rincón, que es el Departamento de la Capital y como decías y como comentaba Carlos, bueno, con una evaluación y una cercanía que queremos tener de las distintas localidades, estas tres localidades por ahí son costeras y en el caso de Colonia Macías, conociendo, primera vez que vengo, hemos pasado cientos de veces, una particularidad de esta localidad en el departamento que no está sobre la costa, sino que está sobre la ruta extendida y bueno, acompañando en la gestión que recién inicia nuestro presidente comunal, identificando estas obras que él mencionaba, el tema de los estabilizados, el tema del agua, el tema de evaluación de los riesgos y los posibles riesgos hídricos que pueda tener algunos sectores, para ir previendo, así que, bueno, con mucha expectativa y esperando que pueda desarrollar el presidente todos los proyectos y las propuestas que desarrolló en su campaña. ¿Son factibles los proyectos que ha presentado Macías de llevarlo adelante? Sí, aparte yo creo que a esta altura llevamos dos años, poco más de dos años de la gestión del gobernador Miguel Lifchi, los primeros meses fueron muchos compromisos, muchos listados de proyectos y hoy, como decía Carlos, cuando uno empieza a testear y a tachar, hay proyectos terminados, hay proyectos en marcha, hay proyectos que estamos haciendo los estudios porque no son sencillos, hacer la defensa costera de San Javier no es tirar bolsas de arena y es una obra compleja y por eso nos va a llevar el tiempo, pero venimos cumpliendo, así que creo que es factible en el presente año, con esta visión que tenemos de una fuerte inversión en infraestructura, ya sea con presupuesto propio o con estos mecanismos de solicitud de financiamiento que estamos llevando adelante con la legislatura, tener los recursos para hacer estos proyectos, por eso hablábamos de la necesidad de trabajar y de tener los proyectos. ¿En el caso de Callastá y de Luencia, tienen problemas en la defensa? Sí, Callastá realmente si uno mira lo que hace 6 años, hoy tiene una obra costera con una defensa, con la defensa de la ciudad, la defensa de las ruinas de Callastá realmente completa y obviamente ahora hay que hacer algunas tareas de mantenimiento que hemos identificado y ya hemos empezado a hacer los aportes, lo mismo que en la localidad de Elvesia, estamos haciendo las inversiones para hacer un mantenimiento importante y una vez realizado esto, ya vamos a ir por más y está planteando Elvesia hacer una ampliación de la defensa y vamos a ir acompañando. ¿Cuáles son los proyectos a corto plazo que tiene su ministerio en estos dos departamentos, tanto en Garay como en San Javier? Fundamentalmente Santa Rosa y Calchines y San Javier, una nueva avenida de borde con defensa, con un plano urbano integral que le cambie la visión, digamos, de la estructura urbana de ambas localidades, creemos que ese es el desafío, estamos trabajando en esos dos proyectos como un tema fundamental, primordial y luego el desarrollo integral de la ruta 1, queremos repavimentar la ruta 1 integralmente, estamos en este momento con una licitación en marcha que va a repavimentar algunos tramos, pero queremos en los próximos años una repavimentación integral y no dejar caer y volver a tomar el eje, en eso lo hemos comprometido a Carlos, dentro del plan de la costa, tomar el tema del arroyo leyes. Creemos que hay que volver a insistir en un nuevo puente, no solo por el riesgo que pueda el actual tener algún riesgo de caída, sino fundamentalmente para dar más seguridad y para dar más capacidad de circulación. En cuanto al proyecto de la costanera de San Javier, ¿qué es lo que nos puede contar? ¿Se siguen haciendo las proyecciones? Sí, está la Universidad Tecnológica desarrollando los proyectos, nos tiene que entregar proyectos ejecutivos, pliegos licitatorios y esperemos de aquí a en el primer semestre estar procediendo a licitar esa obra. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto.